Hola, hola, muy buen día, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es María Luisa, consultora de belleza Mary Kay y en esta ocasión quiero hablarte de... de este nuevo polvo fijador con acabado sedoso. Este producto te va a ayudar a extender la duración de tu maquillaje y a reducir el brillo facial. Contiene también emolientes a base de plantas que te van a ayudar a dar un acabado suave, ligero y con sensación sedosa. Además que te va a brindar una cobertura con un aspecto natural, te va a cubrir y a neutralizar esas pequeñas imperfecciones. ¿Cómo ves? Bueno, ¿cómo se aplica este producto? Ahorita te voy a mencionar los pasos que se van siguiendo para aplicarlo. En primer lugar, pues es aplicar la base para maquillaje. En mi caso, ya apliqué lo que es el... este que es mi sistema de limpieza de la TimeWise 3D. Ya adelanté esa parte. Ya apliqué lo que es las cejitas, ya me hice los ojos. Y en este caso, pues en lo que es mi rostro, no tengo nada más que es la humectante, ¿sí? Ahorita vamos a hacer en primer paso, este que les decía, es aplicar la base para maquillaje. Que voy a sacar una pequeña cantidad, esta, y me la voy a aplicar en los cinco puntos y distribuyo. Lo hago con la mano para aprovechar mejor el producto, ¿sí? Bueno, ahorita en nuestro segundo paso es aplicar... En mi caso voy a aplicar el maquillaje TimeWise 3D, que es el bronce W100. Si, esta es la que voy a aplicar en este momento. Saco esta pequeña cantidad y aplico igual en los cinco puntos. Y con esta que es mi esponjita que está previamente hidratada, lo voy a distribuir en todo lo que es mi rostro. Listo. Ahora, como tercer paso, sigue nuestro corrector. Este es opcional, si gustas, si necesitas aplicar tu corrector, te lo aplicas y si no, pues te saltas este pasito. Pero en mi caso, me voy a poner este, que es el Deep Beige de mi tono. Saco una pequeña cantidad para aplicar en estas áreas. Tomo una pequeña cantidad y me lo aplico al igual que acá. ¿Sí? Y con esta esponja igual lo voy distribuyendo. ¿Sí? De esta manera. Listo. Ahora el protagonista, que es nuestro polvo, sigue el turno para sellar. También podemos combinar este otro polvo, que es el traslúcido. Este lo podemos aplicar en esta área para sellar nuestro corrector. Y este va en todo el rostro. O como gustes. Entonces, en este caso, voy a sellar, en este caso, saco una pequeña cantidad y con mi esponja tomo un poco, bueno, ligera, y sello con pequeños toquecitos. Lo mismo que en este lado. Ahora lo que voy a hacer es aplicar este, que es el polvo fijador, para todo el rostro. Abro y sacudo tantito para que salga el producto. La cantidad que queramos. Y con nuestra brocha le vamos haciendo con pequeños circulitos. Quitamos exceso. Y lo que vamos a hacer es de adentro hacia afuera. Vean esto como sella. Lo vamos a extender hasta en las líneas del cabello. De esta manera. Vean esto. En mi caso estoy utilizando este, que es el Deep Beige. Que según mi tabla de equivalencia, es la que me corresponde. Vean esto. Vean qué bonito queda. Es súper ligero, la verdad. Y se ve padrísimo. ¿Cómo ven? Bueno, pues de esta manera se termina aplicando este polvo. Y ya continuamos con nuestro rubor y nuestro labial. Y listo. La verdad te da un acabado muy ligero, suave, la verdad, riquísimo. Y la verdad me encantó, me encantó. Vean esto. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho. Y nos seguimos viendo en más videitos. Hasta luego. Vean esto. Va.